Las ferias de salud que se realizan con una frecuencia de cada tres meses en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres son adicionales a la atención médica base que se les garantiza permanentemente a las mujeres para velar por el bienestar de cada una. Voy a pasar porque soy hipertensa y aparte de esas cosas ando una infección aquí ahorita como de la garganta, entonces voy a pasar consulta ahorita para ser atendida gracias a la brigada. Aún siendo privada de libertad, los siete días de la semana y las 24 horas del día cuido especializado. Por lo menos ahorita en esta brigada muchas venimos que hacernos valoraciones odontológicas, extracciones, otra general, consulta general, consulta natural. Este viernes se realizó la feria de salud a cargo del personal del Hospital Primario Yolanda Mayor en Tipitapa que brindó atención en medicina general, medicina natural con acupuntura y ventosa. Asimismo, ultrasonidos, papanicolado, odontología y vacunación. Ellos tienen el derecho a la salud y nosotros valoramos eso. Por medio de nuestra feria nosotros le prestamos estos servicios a ellas garantizando una atención de calidad, brindándoles igual su tratamiento adecuado. Las detecciones del CEA las prevenimos con la realización de PAP conforme a estas brigadas que nos apoyan. El derecho a la salud de las privadas libertades es una prioridad de las autoridades del Centro Penitenciario Integral. Celia Méndez Romero, TV Noticias.